A ella le gusta Y G-POP Grand new Yo no sé, pero a ella le encanta A ella le gusta A ella le gusta Que la calienten con demor Tú sabes que lo voy a quitar Dale más látigo A ella le gusta Agresivo Que la calienten con demor Tú sabes que no me quito Dale más látigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Duro y duro Puede, 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 puede Yo no sé, pero a ella le encanta Y siempre me pide más Dame duro Y yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Puede, puede, puede Y yo no sé, pero a ella le encanta Y siempre me pide más Dame de eso Porque yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi Todas las gatas se enamoran de mi Tronky Yo soy salvaje en la cama de mi Tronky Y te la como completa, mami Y si me da los ojos Dale chévere Sigue tirándome la Alcán, el grande y capitán De la nueva escuela Hey, dale chévere Ponte fresca, fresca Y te doy lo que quiera Hey, hey, ponte fresca, fresca Hey, hey, hey Te doy lo que quiera Hey, hey, hey Ponte fresca, fresca Hey, hey, hey Dale más látigo A ella le gusta Agresivo Don't stop, papi Que la caliente con el gol Tú sabes que no me quito Oh, dale más látigo Una vez no la oyes Ella pide agresivo Que la agarre por el pelo Y la arrastre por el piso Haz otra vez Oh, oh, oh Dale más látigo Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Como cabezón de ativa A la hora de un del pelo Ella se pone la tira Ella ronca de fina Y es senta bandida Ronca de fina Y es senta bandida Qué maldita Que gusta Dije Bien agresivo Que me ponga posesivo Con ella bien positivo Pa ganarle Y darle A lo animal Que la tira La jota La jala Pa' Y eso la pone mal Y a la antes Dura Y esta dura Ella te dura Ella pató Ella caliente Y ven Y aventura Se atira Ya la conocen Y andao Ya un montón La han pasea Y calienta Con demón Y después papala Ella se activa Se apretándola Marroneándola Ella se activa Castigándola En la asesina De la disco Parte bicho De los barras Bailotando Y no se quite Eso me han dicho Sé que darle Duro, duro Bien, bien Duro, duro Hay nada más Duro, fuertemente Duro Sé que darle Duro, duro Bien, bien Duro, duro Hay nada más Duro, fuertemente Duro Y agresivo A ella me gusta Agresivo Que la caliente Inconde un mal Tu sabes que no me quedo Dale mal Ella le gusta Agresivo Que la caliente Inconde un mal Tu sabes que no me quedo Dale mal Yeah, yeah This is C.G. Bob in the mix I hope you like this blend Arcángel y de la queco La facturidad del flow De beginning